Acá, nuestro buen amigo Oira, que es un matchup muy malo para Isis, al parecer. Y me imagino, me imagino, porque Ice Climbers quiere estar en tu cara, quiere gravearte, y mil mil justamente su game plan es justamente que no puedas hacer eso, y ahí mirá, ahí tenés, ahí regulando los bracitos del otro lado del stage, para que Gans no se pueda acercar. Pero ahí finalmente lo pudo tocar, y no pudo conseguir la conversión, pero vamos a ver un constante game de esto, de que Konya quiere mantener a esos Isis completamente alejaditos, y ver cómo Gans se puede meter y penetrar esa defensa. Exactamente, eso es una sorpresa, va a ser una experiencia de aprendizaje para los dos, porque yo nunca había visto esta interactividad entre estos dos personajes, así que es algo nuevo para mí también. Creo que para ellos también, creo que en estos games van a aprender el matchup lo mejor posible, sacar todas las notas en estos pocos minutos que van a jugar. Así que ahí tenemos el Gigawatt, que elimina rápidamente a Nana, y ahora está un pequeño Popo contra la bola, que tiene ahí Mirmin preparada, y otra vez el stage control es de Konya, va a cambiar a Ramram para evitar que Gans pueda volver, pero buena evasión aérea, y ahí tenemos el Graf, el Graf que se lo secuestró desde el borde, y el dragón, el Power Aérea le smash ahí con el dragonazo en la cara, de golpe, Konya va ganando. Exactamente, pero acá tenemos la clásica, la Gans, la de siempre, vemos ahí que no llega a matar a un, pero el próximo, tal vez, el próximo con Fer, a Offmash que no mata, le faltó una Nana de potencia, eso para llegar a matar a lo último. Con lo último ese Upper llega a matar, y igualado ya casi. Igualado este game, vemos que ahora Konya está apretando un poco más el acelerador, con ese Ramram, mirá, no lo deja pasar a los Ice Climbers, es No Child, Sony están matando a Nana, vamos a ver si puede aprovechar esta situación en el borde, pero no, los brazos de Mirmin le están complicando la vida a Gans, y no se puede acercar, no puede jugar el juego que los Ice Climbers quieren, finalmente consigue un Graf, pero ahí tenemos un Rapid Shot, va a ser castigado, no, le pegan a Popo, y otra vez Konya continúa con la agresión, no los deja a los Ice Climbers moverse cómodamente. Ah, no, no, lo está dejando jugar, sube el plan, encima que le corta un poco la cancha, cuando se quiera mover con Sai B, esto es, estamos aprendiendo con un matchup, está muy lindo, eh, vino, sí, 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 con ese capítulo vino bastante pavografiado este Coña. Sí, 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 o sea, tenía la herramienta sorpresa preparada, nadie se esperaba a la Mirmin que fuera a salir en un matchup que la verdad que Palutena tampoco es un... ¡Uh! 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 Pero pará, pará, que qué importa matchup cuando tenés una Rite Force, va a ser regado en la cara, y creo que eso va a ser el final de Nana. Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, sí, se va Nana, se va Popo, pero guarda que la sacó primero Gance, así que si puede volver a hacer de esas cosas, podría ganar este primer game. ¡Uh! Vale, dispara, presión en el escudo con los bracitos, como vuelve a Mirmin, que no está en la posición que le gusta ahí, esa distancia es muy buena para los brazos, la cachaca, a matchup para sacárselos de encima, muy bien ahí, Dragoncito, no molestan esos brazos, va a agarrar el landing con el Danoza, yo lo mandamos para el otro lado, ¡Ay! ¡Uh! 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 Uy! El malleo de la vida de Gance, y esa fue un recovery calculadísimo o no, quién sabe, lo importante es que volvió pero Konya continúa con esta agresión intercambiando todos los pitutos, guarda que tenemos Grau, te agarra en cero, te manda en Roma no, salió ahí Konya salió, se escapó, se logró salir de la clásica la que da miedo te agarra en cero, te manda en Roma cuidado con esto está con el Ram Ram, sacó la bola sacó la bola Konya, pero ahí viene Gans que se aprieta el acelerador, que sabiendo que Konya no tiene tanta velocidad como antes, el Blizzard que no le importa nada a Konya, simplemente lo tiene que esperar el Grau que no lo va a tirar, el down smash, guarda con el doble forward smash, va a ser víctima Nana que está ahí está esperando, Nana está pasando, y el down smash para agarrar justo a Nana que la va a ir a salvar Gans, que va a ser, no, Nana no va a poder volver así que esto es cuestión de Sopo Sopo versus Min Min, este match pero me la esperaba y Konya, Konya landea justo encima del forward smash de Sopo y el Sopo de Gans se va a poder llevar el primer game en este best of five que va a ser una aventura va a ser una aventura este best of five Fue eso que cayó mal ahí justo Konya, pero la estaba ganando bastante bien Ahora, mi pregunta es es cierto que quizás tuvo un lucky break Gans, porque Konya justo landó al lado quizás quería buscar el punish con el last smash está Medo bailando de fondo y mientras Medo baila, yo voy a preguntar quizás veamos el Steve de Gans también, para tener un poco más de distancia con Min Min, estoy pensando eso, que quizás veamos el Steve y creo que lo está pensando vamos a ver el Steve vamos a ver el Steve me imaginaba que iba por ahí la mano Gans sabe que tuvo un poco de bendición en ese primer game y ahora tenemos Steve de Minecraft versus Min Min de ARMS ¿Viste matcha? No tengo ni idea man, que carajo pasa hasta acá No te pensás que yo sé Ni idea encima este stage es de los que tienen una seed para las cosas que puede sacar ¿no Steve? Porque no es como Battlefield of Final que es una rotación Yo voy a decir que sí porque estoy viendo la mesita de crafteo los brazos acá vemos que Gans está tratando de agarrar materiales encima está una en City no sé cómo le afectan los materiales esto no sé si Gans habrá piqueado este stage específicamente para eso porque sé que Kalos y Lailad por ejemplo le ofrecen mucho mucho acero, mucho hierro para tirar esos minecarts que efectivamente le están beneficiando un montón llama a la mesita de crafteo ya tiene oro preparado Gans pero Kony está campeando esa mesita de crafteo no quiere dejar que juegue el minecraft no es la hora de que haga la tarea le dice que ahí finalmente va a está buscando el diamante Gans pero no lo consigue no sé cómo comentar este matchup A ver, vuelve, vuelve tranquilo Kony todavía vuelve y está teniendo prácticamente la ventaja pero ah matcha ahí en la cara ¿por qué está volando el pará? esa es la prohibida esa es la prohibida sí, sí, sí bueno, viste volar al piso y tipo después tirar el afman pero bueno tiene un agilio hacia el cohete pero importante Red porque tiene la espada de diamantes tiene la que tienen todos los pibes en las convenciones la tiene Gans y mata en este porcentaje mata así que vamos a ver Coria cómo puede aguantar esto uh le va a salir la torrecita y logra matar ahí Gans todavía en carrera Tuki Tuki le tira con de todo wow se recuperó muy rápido es increíble como no tiene no tiene animación ese tipo no, no, no viste tenés que aprendértelo el personaje encima para comentarlo recuerda que está el TNT en el borde esto va a ser la conversión no, el TNT nos explota justo Konya que vas a hacer ahí tiene que salir con lo justo para que no se coma la explosión ya tenemos un grab de Gans que se lo está viendo mucho más cómodo en este matchup definitivamente la falta de rango y los exclambers era un problema y está con el Steve ahí haciendo sus crafteos tirando el minecart molestando muchísimo a Konya y por ahora le está funcionando pero Coria no se queda atrás está ahí boxeando con el Ram Ram y guarda con la prohibida de red pero traean ahí están matando vuelve tranquilo todavía se escabulla ahí está tipo con la nave pegada al piso Steve by the way se comió los dos ataques de Mil-Mil con el Zubat Steve yo no sé si hay que llamar a su autoridad después de eso pero lo busca de nuevo la mesa de crafteo la mesa de crafteo acaba de salvar ahí a a Gans que encima me parece que le molesta los brazos a Mil-Mil así que es muy importante si le ponés ahí poner medio caca de por medio para que no te llegue a pegar Mil-Mil ya tiene diamante por si se le termina la que tiene en uso me parece que se lo va a guardar para la segunda stock que tipo tiene su espada todavía así que si pierde esta stock está buscando la prohibida entrando con el Elytra y conecta el Down Smash le contesta al Down Smash con su propio Down Smash así que Gans todavía tiene un poco más de efectividad en esta stock está buscando el Aptil Konya tiene que sacárselo encima de alguna forma está buscando la kill Konya pero está siendo castigado por esos ataques de Steam y justo viene la mesita de crafteo pero no lo pudo salvar vamos a ver de qué manera puede aguantar acá Gans que está en el borde tenemos los bracitos de Konya y busca la prohibida y conecta al Aptil pero no consigue la conversión 50% esta segunda stock esta diamante está aguantando todo lo que puede finalmente conectar el Power Smash con el Gigawatt y ahora tiene Konya que aguantar una espada de diamante más sí definitivamente ya tiene que espancarse este diamante a ver si se le puede terminar antes de que se conflique la cosa el Junk que se llevó hasta un Dash Attack continua la presión desde lejos de mi mil tenemos rayito ahí otro va cuidado no se fue barrenando como dice la EJ en el chat sí no pasó nada vamos a ver ahí conecta la parte de arriba del dragón las plataformas ayudando a Steve Steve está haciendo plataformeo no lo puedo creer viene Konya se metió un mapa de parkour y ahí se pasó el mapa de pvp y lo lleva puesto a Konya y 2 a 0 para Gans le hizo le hizo el cross up ahí con el abby con el elictra y de golpe Tuki pudo ganar este game con el Steve que la verdad el Steve salió en el momento justo y ahora la pregunta es Red Konya se mantendrá con la min min o irá con la palutena contra el Steve vemos que está pensando y la pregunta es Gans se mantendrá con el Steve o volverá a los Isis porque sabe que se vio el counter pick de palutena hay muchas capas acá que están jugando hay muchas posibilidades hay muchas chances muchas combinaciones así que habrá que esperar habrá que ver qué onda qué nos traen estos jugadores son dos personajes que la verdad que no tengo ni idea son bastante raritos oh ok vemos que ok me parece que esta es mi teoría Gans pensó que se volvía a la palutena así que volvió a a los Isis Climbers quería hacerle la rid de la rid pero Konya se mantuvo fiel a la min min así que ahora Gans va a tener que volver a jugar este matchup incómodo pero guarda que la barro en cero este matchup incómodo pero quizás ahora tiene un poco más conocido el matchup y los hábitos de Konya así que esa también puede ser otra teoría hay que ver qué tal le funciona este este Isis Climbers exactamente estamos en on Smashfield por acá plataforma de por medio como que a sacar este el extrap capa con el nerd y quiere pegar a Nana deja la regila ya fue Nana ya no importa pegarle al azul que ese si lo matás sabías que pierde el stock si matás al azul increíble y justamente el azul a la no ver le pegado se está enojando está vengándose del daño que hicieron a la compañera que está muy dañada Nana así que cualquier ataque va a separarlos muy rápidamente y ahí está explotó Nana y solamente queda el sopo que en el game 1 hizo el milagro a ver si lo puede repetir está Konya con los dragones preparados los dragones favoreados utiliza el láser del forward aérea forward algo para protegerse el landing y ahora está otra vez con el stage control que pueden hacer los ice climbers en esa situación el ice climber solo fue muy rapidito ese ataque ni lo vi mamita el poder del round round personas que interesan el min min acá encuentra a ver ahora vemos está Konya otra vez un poco más en control de la situación este matchup es complicado para los ice porque al estar juntos es difícil ese aso vaya a ser castigado por un forward smash y gans lo único no te podés descuidar contra él porque un ataque te puede llegar a costar la stock nunca mejor dicho y ahora volvemos a este juego neutral que Konya quiere mantener esa distancia está haciendo cuarentena en el stage y por ahora le está funcionando exactamente a ver a ver cómo vuelve le pega un poquito a Popo nada todavía vive ahí con lo justo vivió sí sí con lo último acá es un afrash se le escapa se le escabuche con un roll para atrás y ahí le pegó los dos sí 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 ni Popo ni Dana se salva de esa pelotazo en la cara y acá vuelo neutral mantenemos la distancia si no hace falta ni que acercarnos no es capaz y estamos ganando hay que llevar esta lead total que se tiene que acercar en Gans es increíble la diferencia de rango de los Ice Climbers y Min Min que tipo los Ice Climbers el rango es lo que ves y Min Min tiene mucho control sobre todo el stage es increíble la diferencia y como se está notando en este matchup ahí Dana acaba de salvar un poco a Gans que pueda volver del stage pero Konya está con esta presión con este Gigawatt que ya quiere terminar la kill quiere terminar este Game 3 y que nos vayamos a Game 4 hay que ver tenemos un XIV de Gans vuelve por abajo Konya ahí tenemos el Downer no Konya landea ahí con el con el Forwarder y otra vez separando a los Climbers con ese Ram Ram y Guarda que la podría terminar acá pero vuelve Gans con ese con ese trompito con ese XIV y Konya está manteniendo el control otra vez otra vez el Asmash de Konya que se lo van a castigar una y otra vez hay que ver quizás Gans podría terminar este Z acá mismo exactamente con un poquito ese Asmash encima no se va a conectar ese anterior ahí hacemos salto ya los está esperando ya está vivo Gans ya está tirando los parry sabe que pueden sacar mucho de un parry pero el Divino le está dejando respirar casi el Ram Ram el Ram Ram no conecta no conecta con la soga Guarda que tenemos Grab te agarra en cero no pasó nada te agarra en cero te asustás un poquito está buscando otra vez el Grab Gans sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para ganar Konya va a utilizar por primera vez el Downer para separar los Climbers otra vez el trompito que va a ser castigado y el Dash Attack de Min Min tiene proteínas en las piernas para matar a los Climbers con ese Dash Attack Min Min y Konya o sea la Min Min de Konya finalmente se lleva uno de los games y hay que ver y hay que ver ahora volvemos al juego de los Counterpicks está dos a uno este set y hay que ver qué personajes vamos a ver ahora vamos a ver qué onda sí 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 buena pregunta qué vamos a ver ahora Gans y lo vemos todavía que sigue Ice Climber contra Min Min no hemos cambiado ninguno de los dos jugadores recordemos que acá no hay Winner Stage no se queda con el personaje no hay Winner Lock si cualquiera lo podría haber cambiado exactamente evidentemente Gans tiene Game 4 tiene después la posibilidad de Game 5 en caso de que no resulte bien así que si quiere volver a cambiar es Steve que le ayudó bastante en el Game 2 quizás quiere también estudiar este match lo más posible porque sabe que no va a tener otra chance de jugar contra Min Min especialmente offline pero vamos a ver ellos están ahí nosotros estamos acá solamente teorizando y por ahora está Even la cosa está Gans que cuando consigue un grab no puede terminarlo guarda con este Ram Ram que podría ser el final Nana va a sacrificar la vida y vuelve eso se terminó el Edge Guard de Min Min el Edge Guard de Kony está on point no deja a Gans que pueda ser de la suya y por ahora tiene esta primera toque en este Game 4 increíblemente que está sacando tanto tanto de estas interacciones Kony que está jugando muy muy bien muy bien está jugando Kony creo que es la sorpresa del día de hoy tanto con la Palo como con la Min Min pero buen parry ahí de Nana para que Gans pueda liquidar con ese Force volvemos a las segundas stocks exactamente a ver cómo cómo bajamos de acá porque da miedo igual ahí sharkeando Gans buscando a ver que te mande esa buena más cara para encontrar esto no llega a conectar ese up pero en la situación del Extra acá también prisa este personaje pero lo logra separar Min Min brazos por aquí brazos por allá buen parry no le tocan un poquito nomás pero parry llegando el landing de eso más vista el dragón mató en 85 muy inteligente Kony estaba preparado vos decías que le pegue al azul le pegó al azul lo mató en 85 lo destrozó a Popo le hizo la de Raditz y ahora estamos en esta situación para Gans que obviamente estamos a un grab de lo que podría ser el final de estas talks de Konya pero Konya se está manteniendo muy bien fuera justamente ahí lo vimos una y otra vez del rango de grab de Gans de los Exclaimers que tienen un grab bastante penoso en comparación de Min Min que está manteniendo muy bien la distancia Konya vino con un game plan y lo está planteando muy bien exactamente se está cerrando muy bien está sacando provecho de todos los pequeños errores que puede cometer Gans a ver si esto es un error grave no no respira aún Konya saca un grab Nana intenta dar una manito podría ser el toque esto podría ser el toque esto Nana 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 es stock Nana es un dos Nana no ves que están matando a tu amigo compañero pareja hermano lo que sea no ves que lo están aniquilando y vos estás ahí tomando el sol saludando al público por favor Nana bueno ahora sí game número 5 el primero game 5 Red y es importante ahora sí que va a hacer Gans va a volver con el Steve estamos en Kalos Kalos me parece que significa y IceClaimers no es un buen stage para Kalos vuelve el Steve a las canchas y este es un stage importante porque es completamente de acero y vamos a ver mucho minecart vamos a ver mucho material duro así que el game 5 se define en Kalos y Steve a ver si puede salvar las papas veamos de nuevo porque el Steve le costó un poco más que IceClaimers a ver con ya a ver si Hans puede conseguir el milagro eso es un comando Dios sabe por qué a ver a ver el extrap el extrap de los Looney Tunes ahí le cae con el Shunke el coyote queda aplastado por ahí pero Bim Bim todavía a distancia sigue manteniendo la presión y le voy a ver mucho chico con esto el minecart está sacando mucha redstone Gans así que ese minecart va a ser potenciado y no se convierte en un comando Konya se está dando cuenta de eso está evitando que Gans pueda acercarse a esa mesita de crafteo porque ya tiene el diamante preparado lo está manteniendo el elictra que va a ser castigado con ese doble power smash y otra vez Steve está en el borde vamos a ver ese carrito trata de agarrar el landing con el up smash de magma pero no la mesita de crafteo recibiendo un poco de castigo en vez de Gans ayudándolo y otra vez Konya tiene el stage control Gans que pone un minecart para volver al stage y ese grab que va a ser castigado con otro grab vamos a ver qué es lo que puede hacer Gans tenemos un TNT guarda con la presión no pasa nada Konya vuelve muy bien utilizando la velocidad de aérea de Min Min y acá y acá bien ahí no gastó en decir no bajar ahí por acá no se la jugó aquí se quedaba en la plataforma y de nuevo volvemos a situaciones en las que cualquier botón bien puesto como uno de esos lo atraparon justo en zona de vuelo otra vez barrenando cuando ya están los pescadores y vino Min Min buscando ese daño ahora Gans no sé si tiene la espada de diamante preparada tiene el pico de diamante ahí así que puede pelear contra Konya está con el pico de diamante va a sacar esas top el challenge el challenge muy atento de parte de Gans que todavía sigue en carrera va a pecar un poquito dígale a Gans que no estás jugando con el de ay te importa ay 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 guarda con el de todos los minecartes de todos los minecartes es que el minecart es una herramienta tan molesta porque tenés que respetar sí o sí no la podés shieldear y Min Min no cuenta con la velocidad como para eliminarla que no sea con un forward patch que podría capitalizar eso Gans tiene que sí o sí saltar la mesita de crafteo reventó ahí encima con el parry de Gans vemos un par de bloquecitos mirá como usa los bloques usa los bloques para poder craftear está jugando a minecraft el pibe está jugando a minecraft sí tiene medio que tiene un mod medio raro en frente no estaba en las actualizaciones que yo jugaba de chiquito se le encabulló por atrás tenemos diamante va va a utilizar el diamante el 114% es interesante esto porque si Konya puede sacar esta stock Gans va a perder esa espada y le va a valer la pena no Carlos es un stage muy grande mentira ahí tiene otro diamante wow le salió otro diamante a toque y saca y bueno es el speedrunner es el speedrunner de minecraft lo tienen que conseguir rápido tenés razón recordemos que Konya cuenta con un reflector en ese aso así que me sorprende que no los estoy usando más para por favor no me digas que te caíste a lo yo me caí en un meardo ¿dónde te caíste? yo me caí del upper de Palutena que linda situación voy a live no pasa nada estamos en última última stock última stock última stock sí 7% a 16 los que están escuchando no digan F5 en el chat por favor que vuelva porque Konya todavía sigue la presión sigue con el daño 35-40% empuja empuja cada vez más a Gansk cae con Daitic para empujarlo más a Gansk ahí volvimos hemos vuelto estamos en vivo estamos en vivo no pasó nada porque con ese lado cambiamos de lado cambiamos de costa le rompe el kart antes de que toque el piso acá no está encontrando tocar pies con la tierra tiene el diamante igual es todo lo que necesita ya no necesita más más materiales está Konya acá con mucha presión acá tenemos casi 110 viewers holy shit que tal toda gente volvimos acá vemos con este momento recontra tenso ya tiene el gigawatt preparado Konya la quiere liquidar acá quiere poder pasar a winners finals de este gran torneo la mesa de casteo la mesa de casteo le pegó al gigawatt pegó la mesa de casteo y lo salvó a Gansk la está buscando esto podría ser el final ya ni siquiera se está maineando Gansk que tiene todo el hierro disponible esto podría ser el final vamos a ver que hace Konya está parado en el bloquecito y puede defenderse con el recovery guarda con esto que podría ser llegar a ser el final pega eso va a llegar a matar no tiene una oportunidad más Gansk Red todo tuyo uy 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 ahí empuja de nuevo empuja no se puede escapar del Leia aún Gansk pero tiene diamante a ver puede conseguir esto y chiste pegó asumo que asma pero tuvo creo que el el forward tilt el forward tilt del gigawatt fue lo que mató me parece porque no no vi animación solamente vi un trade ah